y vamos a ver esta prueba para todos ustedes que esto es la primicia de Gears of War 4 y aquí estamos haciendo unas pequeñas pruebas y bueno pues eso es de lo poco que tendremos para ustedes mas adelante vamos a explorar primero todo antes de darles este gran juegazo de lleno estoy en nivel 1 de Gears pues es obvio y es lógico puesto que apenas estamos empezando pero yo ya tengo un ratito en esto de Gears of War y bueno pues vamos a darle me gusta como se ve de entrada la presentación las canciones cambian un poquito no es la que nos tenían acostumbrados en aquel entonces que era un poquito mas sobria ahorita si es un poquito mas un poquito mas tranquilona vamos a hacer un benchmark para comprobar que el juego jala bien en mi computadora me gusta ese fondo podría quedarme con el están viendo los fps los pueden ver del lado izquierdo pues esta muy bien porque el juego esta corriendo a 50 fps estables estables lanzando granada de fragmentación y y no no así sin Entonces ahí tenemos el resumen de las pruebas, los resultados. 68 FPS máximo. O bueno, la media. De la CPU, 80 FPS. Muy bien. Del randomizado 47, muy bien. Y la mínima 34, o sea que corre muy bien. Estamos en una frecuencia estable. Obviamente lo mejor sería en arriba de 100, pero pues eso casi sería un poquito ilógico, ¿no? Bueno, pues ahí viven que tengo un AMD 8120. No es un gran procesador, es el que pretendo cambiar muy pronto. Tengo la GTX 1070, muy buena para ese tipo de juegos. Con 8 GB de RAM. Y de memoria RAM de la computadora en general son 16 GB. O sea, sí corre. Pues yo creo que aquí los dejamos mientras, ahorita, para que se queden picados. Y más adelante les mostraremos un poquito más de lo que es este juego próximamente. Gears of War 4. Espérenlo. Nos vemos. Felices, felices, felices juegos. Felices, 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 felices